Bueno, te voy a soltar acá, si te caes, ya no es mi culpa No, 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 no Yo es que no escuché los disparos, tío Cárgame, cárgame, cárgame Por favor Mods, trabajen Trabajen, mods Ah, es cine, fue de chile, la verdad, es cine Necesito ver la parte de Zane y estos mods, Ashley Gracias Vale Ah, me ha pasado parte de directo Vale, pues pásame directos en segundos mejor Hostia, Dead, ¿qué tienes? Que no me deja entrar a tu canal Vale, a ver, espera Que os lo pongo bien, ¿vale? Aquí Y aquí Aprendan, aprendan, aprendan Mods, aprendan, ¿eh? Vale Está un poquito como subidito, ¿no? Así Así, así, así ¡Guajo! Esto es lo que hemos visto Ah, no hay más No, no hay más ¡Te me mató el idiota! Era un mal necesario ¡Cárgame, cárgame, cárgame! Vale, no, no se está parciendo más Agradecido por el señor, señor ¿A quién le carga? Ese pendejo del Dead Muérete, mierda Ah, pero es que me falta contexto, ¿no? Quiero verlo desde YouTube Quiero verlo desde aquí Que me falta contexto ¿Qué es esto? No, 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 no